La octava carrera El número 7 Maipú a medio cuerpo Viene accionando el competidor Número 11 Calizzo Más atrás el 9 Francesco Lee 22, 98 los primeros 400 Pasa a comandar por el lado El número 10 Cat Heredero 3 cuartos cuerpos de ventaja Los persiguidos número 4 Batagli Al tercer puesto el 1 a Mestre Festiceiro Cuarto arrimándose por el lado exterior El competidor número 7 Maipú Quinto en los palos viene accionando El competidor número 1 Distant Colony A un cuerpo y cuarto el número 2 A Torvaca medio cuerpo por el lado exterior El 8 Escobero más abierto El 9 Francesco Lee 46, 78 Los primeros 800 Ya están la recta final 440 metros finales Continúa al frente el número 10 Cat Heredero en su capo El número 7 Maipú En el tercer puesto dos cuerpos Viene accionando el competidor Número 1 Mestre Festiceiro Continúa al frente el 10 Cat Heredero el pescuezo Ventaja en su capo El número 7 Maipú Le acasa al puntero 1 10 50 Los primeros 1200 Y por el lado exterior El número 7 Maipú Tiró 3 cuartos Cuerpos ventaja 50 metros finales Se impone el 7 Maipú Segundo 10 Cat Heredero Y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!